¿Qué es aquello? Un gorrión. Un gorrión, papá. Te lo acabo de decir. Es un gorrión. Está un poquito enfadado, ¿eh? El hijo. Estás tocando las narices, estoy leyendo el periódico. Parece que no te enteras. Imaginaros, ¿eh? La razón es que se da uno para contestar así. ¿Qué es aquello? Un gorrión, papá. Un gorrión. Un gorrión. ¿Qué es aquello? ¿Por qué estás haciendo esto? Te lo he dicho muchas veces, es un gorrión. ¿Puedes entenderlo? ¿Dónde vas? Pero está claro que hay muchas situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Que podemos tener razones para estar enfadados, para estar enfadadas, pero eso no nos da derecho a ser crueles. Padre ha ido a casa y trae un diario que escribió hace años. Es una gran lección. Toma, machote, lee. No lo dice, pero te nace, ¿verdad? Es... En voz alta. Hoy el más joven de mis hijos, que hace poco cumplió tres años, que era este, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se posó enfrente nuestro. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era aquello. Y yo respondí todas 21 veces que aquello era... Un gorrión. Le abracé cada vez que me preguntaba la misma pregunta. Una y otra vez. Fijaros qué diferencia. Sin sentirme mal, sintiendo afecto por mi inocente y pequeño hijo. Desde aprender a educar decimos que no hay fórmulas mágicas. Es una cuestión quizá de que nuestros hijos han crecido en una etapa donde, bueno, es más difícil educar, sí, pero... Quizá tenemos que estar ahí todo el tiempo posible para responderles a sus preguntas las veces que haga falta. Educar es un arte. Se hace poniendo normas con mucho cariño. Hay que enseñarles valores con nuestro ejemplo para conseguir el qué. Que nuestros hijos sean felices, autónomos, ricos en valores y, sobre todo, una cosa importante, que es capacidad para manejarse en la adversidad. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. A todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí a estos dos fantásticos hombres. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Siempre hay un amigo de un amigo de una amiga que tiene un problema, o sea, si queréis... Vamos a abrir un turno de preguntas, de cualquier cosa. ¿Quién se anima? Podéis preguntar. Hola. Hola. Mira, yo tengo dos niñas, ¿vale? No tienen ningún problema, ninguna de las dos. La verdad es que son las dos muy redonditas. Pero el problema que tengo son mínimos y uno de ellos es que una tiene 16 años y otra 8. La de 16 años no sale apenas a la calle, no tiene apenas vida. Entre comillas, con las amigas, porque no hay ninguna zona de ocio donde pueda ir. Entonces, yo creo que a veces ellos... O sea, botellón o botellón. Entonces, por mucho hay padres que intentamos inculcarle lo que es la educación, hacer las cosas bien, pero luego, fuera de la puerta para afuera, apenas no tienen nada que hacer. O botellón o botellón. Entonces, ¿cómo podemos...? ¿Qué puedo hacer contra eso? Es para el alcalde esta, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo no me corto, ¿eh? No me corto y como tengo situación parecida, porque yo también soy padre de tres hijos, pues yo les voy a decir lo que les digo a las mías. Había biblioteca, teatro, polideportivo, amigos, bicicleta, parque, todas esas cosas. ¿Y los fines de semana también están? ¿Todo eso? Y a la teatro, y a la teatro, y a muchas cosas, pero los fines de semana... Bueno, pues también puede ir al botellón sin generar ninguna conducta de riesgo. O sea, es un sitio donde se juntan. Es bueno también que sepan que eso va a estar ahí, pero que ellas no lo pueden hacer. Primero, por edad, ¿vale? Y segundo, pues porque seguramente haya otras formas de diversión. De todas formas, a ver, hay muchas, como dice teatro, no sé qué, hay cosas que son actividades socializadoras, que no están relacionadas con el botellón. Cualquier tipo de deporte, cualquier no sé qué. Hoy, por ejemplo, había un montón de niños que hemos estado en la piscina, en una competición de waterpolo, y seguro que esos niños, o muchos de esos niños, muchos, algunos no, lo que hacen es que dan con los amigos de waterpolo, mi hijo hace ciclismo, y entonces quedan con los... que tiene ahora 14 años, entonces, si quedan algún día, quedan con los de ciclismo. Entonces, claro, ellos tienen un ambiente sano. Entonces, hay que llevarlas a entidades o actividades socializadoras. Tampoco tiene que estar todo el fin de semana por ahí. Y también asociamos diversión, porque una cosa es que no salgan todo el fin de semana, porque el botellón no creo que sea el viernes desde las 12 hasta el domingo a las 8 de la tarde. El botellón es por la noche, durante todo el día no hace nada, porque seguro que habrá otras cosas que hace, supongo yo. Y si no sale al botellón, pues no pasa nada, socializarán en otro sitio. ¿Y qué se te ocurre? Es que no hace nada, es que todas las amigas van al botellón y no hay ninguna zona de ocio donde puedan... Hay todas las amigas que nos puedan reunir, o sea, que en la calle... Vale. El problema, entonces, son las amigas. Pero lo que dice es dar ideas, yo creo que el departamento de juventud y tal puede hacer actividades de socialización, que no tenga que ver el alcohol por medio, ¿no? Entonces, pero claro, si sus amigas van allí, es lo que pasa, que la que no bebe, o la que no le gusta estar allí, pues dice, uff, me quedo sola. Si es complicado, pues buscar actividades. Ya que me habéis metido a mí en el... A mí lo que se me ocurre es que no es cierto que es botellón o botellón. O sea, no admitas eso como una afirmación real, porque no es cierta. Vale. Que hay más alternativas. Se pueden encontrar. Lo que pasa es que tendrá que hacer nuevas amigas. Pero es que no hay ningún lugar de ocio para ello. Pero ocio, ¿qué es ocio? Ocio. Cuando dices ocio, ¿qué quieres? ¿Un cine? ¿Una discoteca? No, no, no. Dentro algo para que esas niñas de esta edad no estén haciendo en la calle... Es que al final está mi casa siempre. Es que no... Pero ese es el problema. El problema es que los sitios de ocio... El problema es que no sea una cosa educacional, creo yo, ¿eh? Y ya... Como es una cosa que nosotros no... Pero los sitios de ocio... Claro, al final se hace un sitio de ocio y quién va. Si a las amigas de tu hija les gusta ir al botellón... Que va a ir sola, se volverá a casar. Porque las amigas de tu hija no venían a un sitio de ocio. El problema es un poco... Buscar alternativas entre ellas. ¿Qué dices? ¿Un local joven o algo de eso? ¿Un centro cívico de jóvenes tal? Bueno, pues... Votar al alcalde que lo montará. Al año que viene. ¿Más preguntas? ¿Otro caso para aquí? Sí. Me ha encantado vuestra ponencia. Gracias. Bueno, creo que habéis hecho un recorrido maravilloso por todo lo que tenemos que hacer. Me quedo con la idea fundamental que habéis transmitido que educar es algo que empieza desde... Pues desde antes de los dos años, como decías con tu anécdota. Desde la primera copa de vino, aquella noche, ahí empieza. Una cuestión que yo también como profesional que me dedico a esto. ¿Qué hacemos cuando hay padres que nos dicen a los adolescentes hay que marcar los límites, las normas, los hacemos? Sabemos que están para que ellos las transgredir, pero ¿qué hacen aquellos padres que cuando llegan a esta situación tienen que tomar medidas legales y que es una situación muy dura? ¿Cuándo es el momento de tomar esas medidas legales y cuál es el indicativo y qué asesoráis vosotros? Yo, mira, el problema es que cuando se llegan a las medidas legales llevamos un recorrido. O sea, no es que un chico de hoy para mañana cambia. Es cierto que donde se nota la eclosión es en la adolescencia, que aparte de que hay un componente físico de las hormonas que están madurando, pues se posicionan, empiezan a posicionarse en contra de las normas, saltarse de la rebeldía. Claro, es una pregunta muy típica que nos hacen cuando vamos por ahí y nos entrevistan de la radio o de tal local. Siempre nos dicen, oye, ¿cuándo hay que pedir ayuda con un hijo? Porque la medida legales es cuando nos hemos ido ya muy al extremo. Claro, ¿cuándo hay que pedir ayuda? Yo siempre digo lo mismo. Esto no tiene nada que ver con… hay una creencia de que ya madurará y cambiará. No. Cuando la sensación de los padres es de que se sales muchas veces con la suya, porque además te sientes como impotente, al final consigue, aunque tengas siete años, pedir ayuda en ese momento, ir a un profesional que os dará cuatro pautas para cómo hacerlo y no llegaremos a esa situación. Porque el problema es lo que hemos dicho antes. No hay límites porque nos da igual que tengan el chupachu, no sé qué, pero el problema no es eso. El problema es lo que hemos dicho del cinturón. No es que se vaya a caer de la silla. El problema es que el niño se sale con la suya y se va saliendo con la suya de pequeño. De verdad, esa sensación de impotencia, de que siempre me gana la batalla, aunque sea sin discutir, que luego le das y luego dices, pero ¿para qué se lo he dado si no quería? Y no ha sido una discusión. Claro, entonces hay que tomar medidas. Nosotros tenemos una delegación aquí en Málaga, en Málaga aquí o en Málaga, de aprender a educar, donde precisamente nosotros trabajamos con los padres. O sea, nosotros cuando hay un problema de conducta, incluso de violencia, lo que hacemos es dar pautas a los padres para reconducir la situación. Y si no hay patologías, que es en la mayoría de los casos, y si no hay, en otros casos, dependencia de las sustancias, no que consuman, sino que haya dependencia, que esa genera la decisión, que eso hay que trabajarlo en otro aspecto, funciona. Estoy dando pautas. Entonces, la situación legal yo no sé el caso. Si es un caso particular, pues en aprendelaeducar.org, ahí hay un mail, enviáis un mail allí, aprendelaeducar.org, y a todos daremos, para que vayáis a Málaga o lo que sea, a todos los que necesiten, que ojalá no sean muchos. Pero ya la duda está ahí, es verdad, ¿no? ¿Cuándo me tengo que dirigir, no? También hay que tener cuidado, porque, a ver, a lo mejor es un niño movido, es una niña movida, y ya tengo que ir a que me pongan el diagnóstico de hiperactividad, para que me lo mediquen. Y la medicación es la solución, ¿no? Porque la medicación lo único es que calmará algunos síntomas, pero la educación tiene que estar ahí. Entonces, también hay que tener cuidado, porque, ¿por qué se está portando así mi hijo o mi hija? Porque a lo mejor yo estoy educando de una manera excesivamente permisiva, y ese es el resultado. ¿O por qué le pasa eso? Entonces, si yo voy al psicólogo o voy a la psicóloga, que también la psicóloga o el psicólogo me den pautas. No me digan, no, tiene esto, ¿vale? No, tiene esto, ¿y cómo lo llevo? ¿Cómo lo hago para que recoja la ropa? ¿Cómo hago para que vuelva la hora? ¿Cómo hago para que...? Etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Pero eso es lo que hacemos nosotros en Aprender a Educar, ¿eh? Nosotros no trabajamos con el chaval, ¿eh? Claro. Allí, la chica es psicóloga y tal, pero se trabaja desde el punto de vista de padres y demás. Lo que no puede ser es que... El problema es lo que os he dicho del chico ese de Rusia. El chico ese que se fueron a Murcia es por no tener un conflicto. Claro, el día que quiere ir a Rusia, y estoy poniendo un ejemplo muy esto, pero el día que tú le digas que no sé cuándo se va a liar. Entonces, claro, la reacción, la reacción ante esa impotencia de no poder conseguir lo que quiere va a ser tan dura que es cuando hay que llamar a la justicia. Lo que hay que hacer es evitarlo, poniendo normal. Pero desgraciadamente llega ese momento, o sea... Se puede hacer, sí, no pasa nada. No pasa nada. Yo he visto el otro día, no sé dónde estaba yo, que me vieron unos padres, me dijeron, mira, Pedro, tuvimos que denunciar a nuestro hijo y pasó esto. Oye, y ahora estamos perfectos. O simplemente tengo que llamar a las fuerzas de seguridad. Vienen y hay chavales que con eso ya dicen, uy, mis padres son capaces. Se atreven. Pero claro, luego hay casos de violencia, etcétera, etcétera, que ya son más graves. Entonces sí que hay que poner normas. Si tú como padre y como madre no puedes, tienes que utilizar también que te ayuden, ¿no? Si llega el momento, por supuesto, que esto lo decimos siempre, hay una cosa que dice Emilio, don Emilio Calatayud. Emilio que dice, nadie tiene derecho a amargar la vida a nadie, ni siquiera un hijo a unos padres. Entonces en el momento en que si hay violencia, agresiones o lo que sea, pues hay que denunciar. Pero por una razón, es la consecuencia, lo que estamos hablando, él tiene que aprender porque si no, ese chico o esa chica por no denunciar que aprende. ¿Cómo consigue las cosas? Con violencia y la vida no funciona así. Entonces no pasa nada. Cuando se reconduce la situación, luego el hijo, si se reconduce, ya sabe que has hecho lo que tenías que hacer. Luego hay equipos terapéuticos, entonces no todos van a ir a un centro de menores, a lo mejor van a un centro terapéutico. Muchas gracias. Nada. Por allí al fondo. Ahí hay fondo, ahí. Allí te toca llevarlo al fondo. Hacemos dos preguntas más y vale, ¿no? Sí, dos preguntas más. Dos preguntas más que es que nos tenemos que, a las cuatro tenemos que marchar, tenemos que convenir marchar que nos tenemos que ir a coger el avión a Sevilla. Luego la pasas detrás. Hola. Hola. Tengo una niña de tres años y si por ella fuera estaría siempre desnuda, andaría desnuda siempre. Sí. Cuando llega del cole me ponen la excusa de que se le ha escapado un poquito de pipí, se quiere quitar el pantalón, los zapatos, los calcetines y ya se queda la parte de abajo desnuda. Y no sé cómo, no sé cómo hacer. ¿Ha visto algún programa en la tele ella o ha visto ese de Adán y Eva o algo el programa? No, que ella le molesta la ropa porque está más cómoda sin ropa. Vale. Y no sé muy bien, no sé hasta dónde ponerle el, no sé, controla que no lo haga. Nunca, porque una vez, otra vez, otra vez. Y en la hora de la comida, entonces ya pienso, digo, ahora pelea con ella, ahora no va a comer, ahora ya se me echa el tiempo encima y no sé cómo hacerlo. ¿Qué consigue tu hija quitándose la ropa? Pues estar más cómoda. No, aparte de eso, ¿qué hace? Bueno, salirse con la suya. Eso es. Sí, y que estés pendiente de ella. Entonces, el tema es, ¿qué hace? ¿Siempre hace pipí para que se la quites o no? No, es que quizás no está ni mojada, a lo mejor un poquito o nada. A veces no está ni mojada siquiera. Pero tú se la quitas. No, se la quita ella. Se la quita ella. Pues pónsela o, o, sencillamente es como si no lo hiciera, que no le des importancia, más que si no vas vestida no puedes salir a salón, no se puede ver la tele, por ejemplo, pero si se la quita, tú no vayas detrás. Me explico, por ejemplo, ¿qué le gusta hacer a ella cuando llega a casa? Bueno, ya es la hora de la comida, ya los dibujitos, o después al parque. Vale, pues es muy fácil. Sí, para después salir al parque se viste, porque sabe que sin ropa no puedes salir. Correcto. Pues también tiene que saber que sin ropa no se puede comer y que no se puede ver la tele y no sé qué. Pero si se quita la ropa, yo no voy a ponérsela. Es igual, mira, cariño, sin ropa no se puede comer, no se puede ver la tele y tal. Que no se pone la ropa no te preocupes. Si es muy cabezona, un día no comerá, no pasa nada. Pero tú comes tan tranquila que no te afecte. Si te afecta, si ella ve que tú te enfadas, que vas detrás, que consigue, consigue eso. Entonces tú dices, mira, cariño, hay que estar fuera del cuarto y hay que estar vestida, por ejemplo. Y si no se viste, a ti te da igual, no vayas detrás, pero no puede hacer ninguna actividad. Y además depende de ti, que tiene tres años, y al final se vestirá sin enfadarte. Y si quiere ir al parque, que vaya desnuda. No, si quiere ir a casa. Claro, pues a ti te gusta estar así, ¿no, cariño? Pues venga, vamos a la calle. Sí, a veces se lo he dicho, digo, venga, no quieres vestirte, vámonos a la calle, así. No, pero vámonos, pero vámonos. No es, no, no, vámonos. No, no, no cojas la ropa, si a ti no te gusta ponerte la ropa. Claro, juega con ella también. Que su cerebrito haga, uy, 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 ¿qué pasa? No me salgo con la mía. Pero sobre todo que no te afecte, o sea, porque si estás pendiente de que vaya desnuda y tal y de que cual, ella lo sabe y te tiene allí. Claro. Entonces, sobre todo que... Ya es que no la ignoro en ese sentido. Pues ignórala, que no te afecte lo que te he dicho. Ponle, mira, cariño, para comer hay que estar vestida, para ver la tele y tal, y que lo tenga claro, escribíselos a de volta. Un poco de chantaje también. Y si no... He hecho una comida que te gusta mucho. Claro. Pero hay que comerla vestida. Vale. Y perseverar. Claro, estrategias y jugar con ella y tal. Pero oye, que no se viste, pues no hay parque, o si hay parque es desnuda. Claro, ella elige. Y otra cosilla es que cuando coges rabieta, he visto que me es más fácil llevármela a mi terreno haciéndola reír, o haciéndole cosquillas, o haciendo voces, y empezar... Sigue llorando, pero se ríe. Y al final deja de llorar y se ríe. Entonces eso no sé si lo hago bien. ¿Y dejarle que sea ella la que se le pase la rabieta? A veces también, pero otras veces si tengo que salir o no tengo tiempo, no lo hago así. Vale, tú lo haces porque a ti te está haciendo perder tiempo, vais a llegar tarde, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Bueno, no es una mala estrategia. A ver, lo ideal... Y la rabieta porque viene también, hay que saber por qué viene la rabieta. Lo ideal es lo que dice Pedro, que se le pase. Pero claro, si tienes que salir, es que son muy oportunos, pero lo ideal es que se le pase, que no consiga el efecto. Porque también hay que saber por qué son las rabietas cuando se provocan si busca algo. Atención, ¿eh? Lo que tiene tu hija es mucho llamar la atención. Tiene que estar muy pendiente. Hay una cosa muy importante. Todas estas conductas, cuando ocurran cualquier tipo de esta conducta, hay que pensar por qué. ¿Qué es lo que quiere conseguir? ¿Qué motivo hay? Siempre. Porque siempre hay un motivo. ¿Para qué lo hace? Claro, entonces intentar buscar la solución en el motivo. Si tú sabes que ella tiene una rabieta, yo qué sé, no lo sé, porque quiere el boli azul y no lo puede tener, pues a lo mejor es explicarle primero que el boli azul lo tendrá por la noche, no por la mañana. O sea, siempre buscar el motivo que provoca la rabieta, trabajar. ¿Tiene hermanos? No. No, vale. Bueno, que mi hija Mila Cuadrada me lo hacía siempre. Yo estaba con la mayor y cuando estaba con la mayor hablando, la pequeña, se escondía, rompía cosas, tal. Entonces yo me levantaba corriendo y iba a prestarle atención. Y mi hija, la mayor, me dijo, ¿te das cuenta que cuando estás conmigo mi hermana siempre la lía? Y un día su hermana le dice, ¡tata, tata! ¿Pero qué te he hecho yo en esta vida? Dice, nacer. Y la otra se reía, ¿sabes? Se quieren mucho, ¿eh? Venga, la última pregunta que no tiene que ir a la edad. De nada. Nacerle. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es, yo no soy un profesional como ustedes, pero sí lo he sido de equivocarme, de más joven. Hay una cosa que me pregunto muchas veces, en cuanto, no sé si habrá algún padre, también se sienta un poco, la tesitura de que cuando tu hijo tiene esos valores, lo está inculcando y va en la línea, pero cuando empiezan a relacionarse con otro tipo de amigos, te das cuenta tú que, aunque no sean las mejores juntas, pero son sus amigos. Y que no sean las mejores juntas, porque ellos no asimilen igual que en su casa esa educación, si son buenas personas. Y además son buenos amigos. ¿Qué momento? ¿Qué decisión? ¿Cómo se hace? Yo que sí tengo empatía ahora de mayor, lo miro en mis padres, qué difícil lo tuvieron. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, yo te pongo el ejemplo de mis hijas. La mayor ha estado con chavales de su clase, pues que fumaban porros, que bebían, que se emborrachaban. Mi hija tenía inculcado ese mensaje de peligro, de riesgo, de todo eso, pero no de prohibición. Y ella ha decidido bien. Entonces ella al final, bueno, pues tiene sus amigas y cada una hace sus cosas. La pequeña, exactamente igual. La pequeña ha ido con gente que fuma, que bebe, sale por la noche, pero a mí no me llega borracha. Entonces yo confío en ella, en los valores que yo le he inculcado a ella y que yo siempre digo lo mismo. O sea, al final, nuestros hijos no se portan mal porque lo hagan los amigos. Se portan mal porque ellos quieren portarse mal. O sea, si mi hija va en el colegio y va con lo que menos estudian, a lo mejor es porque ella es de las que estudia poco, ¿no? En este caso. O mi otra hija iba con sus amigas, que había alguna que no estudiaba, pero ella estudiaba. Es decir, yo lo de las compañías, si está bien educado y tiene esos valores, va a decidir bien, pero no le puedes quitar los amigos. Entonces, cruzan los dedos también, ¿no? Por favor, que no tomen esas actitudes. Pero de casa se lleva el manual él y se lleva esos valores. Y puede estar con quien quiera si él lo tiene claro. Sí, en la educación se utiliza, se hace un poco lo que hemos estado hablando aquí, en el sentido común, normas, tal, hay buen rollo en casa, como entendemos. Claro, los amigos los deciden ellos. Los deciden ellos, claro. Pero las conductas, ellos normalmente se van a juntar con los amigos, con los que se encuentran bien. Entonces, que comiencen con alguna conducta de riesgo en la adolescencia, pues es normal. Pero si tiene las pautas claras, de verdad, no hay peligro. Claro, otra cosa es, si se junta ya con chavales, aunque sean sus amigos, que no nos parezca adecuado, que pensamos que son malas influencias, quizá porque él también se sienta como ellos. Cuidado, ¿eh? Y hay que valorar. Entonces, si tú, pero si en casa lo hacemos bien, tiene los valores, le ponemos la norma, los límites, tal, pues oye, lo que no podemos hacer es que mis amigos llegan a las 3 de la mañana. Oye, hijo mío, tienes 14, tú tienes que llegar a las 10. Quizá los amigos que llegan a las 3 no le convienen. Por eso al final, si tu hijo llega a las 10, porque es la norma, y los otros a las 3, al final dejará de ir con ellos porque ve que no van en la misma línea. Pero nunca se ha de criticar a los amigos y nunca se ha de estar en contra porque se unirá más a ellos. Yo no voy a juzgar nunca con quién va, sino lo que hace ella con los que va. Pues ahí es donde yo puedo incidir. Porque basta que le digan no quiero que vayas con tal persona para que seas su amigo best friend forever, para siempre. ¿Ves? Para tocarte las narices, ¿eh? Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.